¡Legendar! ¡Sí! Y hemos vuelto para quedarnos en lo más profundo de tu corazón ¿Cómo canta Gustavo? Pudimos serlo todo Fue tan mal que en color nuestro pero ya ni modo Pudimos ser un gran amor de esos que ya no hay hoy La técnica falló y por eso estoy llorando Fuimos un casi algo Y casi porque ni me pelas ya ni nos hablamos Ya ni nos hablamos Que rápido se terminó pero mi corazón jamás te superó Y por eso estoy llorando Y por poquito tocamos el cielo Me faltó muy poco para ser tu gran amor Miramos la cima pero no llegamos Tal vez fue el destino o lo que hizo Dios Fuimos un casi adiós Que nunca llegó Y porque casi, casi tocamos el cielo con nuestro amor mi vida Pero tú te marchaste para no regresar Y por poquito tocamos el cielo Y por poquito tocamos el cielo Tal vez fue el destino o lo que hizo Dios Fuimos un casi adiós Fuimos un casi adiós Que nunca llegó Oh, no, no Ok, ok, ok Porque ya somos parte de tu mente Alba y corazón Legendarios del amor Fuimos casi algo Legendarios